Música 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 Continuamos con el GTA Vice City Muchachos Vamos a cambiarnos de ropa Música No se podía cambiar de ropa Acá Casi Ahí si Vamos Vamos ¿Dónde vamos a la A o a la C? Vamos a Karl Karl Rosenberg Creo que es en la C En esta época no se podía Agarrar un taxi Y decirle que nos llevara tal parte Vamos a la C Vamos a la C Música Estamos en Miami La ciudad del pecado El exceso El sexo Las drogas sin rock and roll Pasamos Falta la edición periférica aquí Ah Falta la edición periférica aquí Falta la edición periférica aquí Vamos Este es el nuevo contacto que Nos sucedió antes de Agarrar la misión del teléfono Este es el yate Que nos dijo que nos iba a llevar a Recuperar nuestro dinero 97 Tenemos que recoger una armadura Cerdo traidor Mr. Vercetti Mr. Vercetti Coronel El coronel El coronel Este es el escaboto Es el coronel Como gonzález Como gonzález Pero ahora Esta sirviendo es una langosta, con unas rabas a la roqueforte, con un mes de ñoca del año 80. Con un jugo de naranja, con vodka, ve y liquida a González. Vamos a liquidar a González, entonces. No, 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 con este no. Vamos a hacer el Ferrari. El Ferrari. El Ferrari es el F-50, creo que es el F-50, creo que es el F-50 o F-40. Creo que creo que es más utilizado, entre comillas, utilizado, para la época. El G-GTO. Vamos a ver dónde está este que tenemos que liquidar. Este automóvil, lo vamos a dejar aquí. Este automóvil, lo vamos a dejar aquí. Este automóvil, lo vamos a dejar aquí. aquí tenemos una estrella para sacarlos a la polia encima y si vamos jaja que vamos a hacer acá vamos a tratar de aniquilar a ese que voy a cerrarme a la casa tuya vamos tommy vamos tommy vamos tommy ven y queda gonzález nada mas cara corta muchachos no se ve si tuviamos sube en rickle vamos a la psj 600 llega hasta el taller de pintura de rice point vamos aquí nos sacamos una aquí llegamos al vamos a reconocer a alguien para perder tu nivel de búsqueda y menos 100 pesos tenemos 2368 y subiremos la visión 250 pesos mas osea pesos digo dólares vamos a guardar muchachos vamos a agarrar la armadura primero uy casi nos matamos ahí de nuevo no no hace falta la visión periférica vamos a ver para saber que que es lo que esta al lado bien pero si este tiene la visión periférica que estoy diciendo este tiene o no tiene si tiene si tiene si tiene si esto debería tener al el 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 Ok, creo que es así, no tenemos lo que es, sí, esto debería tener, me refiero a la visión con el mouse, creo que tengo mal configurado eso, voy a configurarlo, vamos a guardar ahora, avanzamos una sensora, configurar esto y volvemos a otra visión, ahí, hay una amiguita, vamos a guardar donde estamos nosotros, de Ocean Beach, ok, hasta la próxima amigos, chau chau. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.